En la pista, lote número 62, es una novilla de vientre baraman rojo comercial, se encuentra vacía y ciclando normal, el peso para ella es de 360 kilos procedente de Puerto Boyacá y la base es libre señores, pesada a las 9 y 38 de la mañana, lote número 62. Gracias.